En el vídeo de hoy, te voy a enseñar cómo puedes descubrir todo el vocabulario de español por temas, por niveles y completamente gratis. No, queridos estudiantes, no es clickbait. En el vídeo de hoy, te voy a enseñar cómo descubrir todo el vocabulario que quieras, por temas, por niveles y completamente gratis. Y ahora te estarás preguntando, Vicente, ¿qué leches haces con ese sombrero que pareces un cowboy? Pues mira, últimamente me estoy yendo al campo mucho a trabajar. De hecho, es algo que ya he hablado mucho con los estudiantes que han venido a hacer viajes de turismo idiomático aquí a Málaga conmigo, y es que muy pronto me voy a ir al campo a vivir, así que me vas a ver en un entorno muy diferente en los próximos meses. Pero hoy, te voy a enseñar cómo puedes descubrir todo el vocabulario que quieras, por temas, por niveles y gratis. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Sí, has escuchado bien en la introducción a este vídeo, te voy a enseñar a buscar todo el vocabulario, por temas de conversación, por temas de vocabulario y por niveles. Muy sencillo, mira, nos damos la vuelta y nos ponemos a nuestro ordenador, nos ponemos a buscar y vamos a teclear, muy sencillo, nos vamos a google.com o .es, el que más te guste, yo prefiero el .com, porque es más general, pero bueno, en realidad, eso es lo de menos. Pero bueno, voy al grano, que me entretengo hablando y me voy por los cerros de Úbeda. Y aquí vamos a poner la siguiente palabra, nociones específicas. Ya lo tenía aquí guardado, nociones específicas, nivel C1. Y voilà, nos vamos a ir directamente al primer enlace que nos dice nociones específicas, centro virtual Cervantes. Y aquí tenemos toda una lista de vocabulario, por temas y por niveles. En este caso tenemos el nivel C1 y el C2, pero si tú quieres buscar tu nivel, por ejemplo, el B2, pues en lugar de escribir nivel C1, solo tienes que escribir nivel B2 y lo mismo. Te vas aquí a Nociones Específicas, Centro Virtual Cervantes, y tienes el vocabulario por niveles, en este caso, B1 y C2. Pero bueno, nos vamos a ir al nivel C1, ¿vale? Por lo tanto, buscamos C1. Y nos vamos aquí. Y ahora viene lo que llamamos los españoles, el truco del almendruco. Pulsamos Ctrl F y arriba nos sale un cuadradito, un pequeño recuadro, donde podemos escribir y en la pantalla nos va a buscar esta palabra. Esto es una función que tienen todos los ordenadores, creo, ¿eh? Esto no es nada de Google ni nada. Ctrl F. ¿Ok? Y aquí vamos a escribir el tema que queramos. ¿De qué tema podríamos hablar? No lo sé. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a buscar un tema que yo quiero. Pero quiero que tú me digas en los comentarios de qué tema te gustaría que hiciera un próximo vídeo. Porque tú me vas a escribir el tema y yo el próximo día voy a hacer un vídeo en contexto, facilitándote el vocabulario de este tema. Vamos allá. Yo voy a buscar, por ejemplo, el tema de transporte. ¿Vale? Si tú tienes otro tema, dímelo. Transporte. Y ya ves que la pantalla se ha ido a donde pone transporte. De hecho, hay 15 veces la palabra transporte. Nosotros lo que vamos a hacer es buscar dónde está el tema de transportes. A servicios sociales, ahí, ¿vale? Reducción del precio del transporte público. Esto es un vocabulario, ¿vale? ¿Ok? Y aquí tenemos el tema. Viajes, alojamiento y transporte. Y ahora, pues simplemente vamos a buscar. Oye, mira. Viajes, alojamiento y sistemas de transporte. Y aquí tienes todo el vocabulario del nivel C1 y C2 relacionado con el transporte. Aquí quiero decir algo muy importante. No quiere decir que si memorizas este vocabulario, ya tienes el nivel C1 o C2. Que seguramente sí, ¿vale? Lo que quiere decir es que este vocabulario pertenece al nivel C1, en este caso. Importante. Este truco que acabas de aprender y que puedes usar ahora mismo, simplemente yendo a Google y escribiendo nociones específicas y tu nivel, es lo que usamos los creadores de contenido. En este caso, los creadores de cursos de español, como yo, por ejemplo, para enseñar el español a sus estudiantes. Yo cuando diseño un curso, por ejemplo, lo que hago es muy sencillo. Básicamente, busco un tema para hacer el curso y me ayudo, me apoyo en este vocabulario. Yo no te voy a dar una lista de vocabulario, porque eso sería aburridísimo y a mí no me gusta aprender así. Y si a mí no me gusta aprender así, yo no le voy a dar a mis estudiantes esta forma de aprender español. Y en la Academia de Español, en el apartado de cursos, yo tengo dos cursos que a mí personalmente me gustan mucho, son los que más trabajo me han costado, y son los de rumbo al B2 y rumbo al C1. Tienes varios cursos más, como por ejemplo, el curso de vocabulario por temas de actualidad, que este me encanta, ahora mismo lo estamos haciendo y estamos trabajando la inteligencia artificial con el vocabulario de tecnología. Aquí ponemos tecnología y tenemos ciencia y tecnología. Entonces, en esta lección, en este curso, en la lección de inteligencia artificial, te voy a dar el vocabulario de ciencia y tecnología, pero de una forma contextualizada. Por ejemplo, si nos vamos al curso, es un curso en construcción, solo está la lección 1, si no me equivoco, aunque ya estoy trabajando en las siguientes. Van a haber más lecciones, aquí solo hay una. Pero si nos vamos al curso de cerebros atrofiados, inteligencia artificial, tienes un vídeo, que es el vídeo que subí la semana pasada, con actividades a lo largo del vídeo, un audio... Un audio para poder trabajar la comprensión auditiva y actividades de vocabulario. Y así es como se puede trabajar el vocabulario de una forma un poquito más entretenida y más divertida, quedando en listas de vocabulario. Yo puedo hacer listas de vocabulario, de hecho, las voy a hacer más adelante. Pero a mí me gusta aprender de esta forma. Por lo tanto, esto es lo que yo te ofrezco a ti. Bien, bueno, pues eso ha sido todo en este episodio. Si quieres practicar este vocabulario en contexto, dime un tema de vocabulario en los comentarios y en el próximo vídeo, pues, podremos trabajarlo. Y ya no te doy más la lata. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!